¿Qué es la basura? Aquí hay un comercio, es mi comercio y seguido está lleno de ratas, basura, carachas, porque pueden ver como la gente pone o deposita la basura, no cierran ni las bolsas, mucho menos separarla, eso ya sería un sueño guajiro. Y esto no es nada, porque apenas son las 6 de la tarde, a las 8 de la noche, entonces obstruyen también la entrada a esta cochera. Tengo que bajar, mover todas las bolsas de basura hacia ese lado, o sea no les cae el 20, no les gira la piedra de que si aquí se entra de cochera, bueno, la basura acomodadita, con bolsa cerrada. No, simplemente la depositan así, ya te imaginarás pañales que se abren, comida, líquidos que se derraman acá y es francamente, es un foco de infección y es seguido. Y aquí, de media cuadra para acá, incluso la gasolinera, depositan aquí la basura, toda la basura, latas de aceite, aceite viejo, comida, o sea, impresionante. La falta de civilidad que tenemos los poblanos, es lo que yo quería decir.